Zócalo Piedras Negras presenta Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Super Gutiérrez presenta Atestigua el gobernador Manolo Jiménez y Cimiento de Bandera Y entrega de reconocimientos y asensos a personal militar Estado y municipio realizan con éxito desfile conmemorativo a la revolución Premiación será este jueves El alcalde electo Jacobo Rodríguez promueve Piedras Negras en la Embajada de Japón Caso de fraudes de ventas de autos ya se encuentra en policía cibernética Menor que provocó accidente en Cuatrimoto sigue detenido Tras persecución detienen a mujer le encuentran envoltorios con distintas drogas Hombre que navajeó en múltiples ocasiones a mujer en la zona centro de Igolpaz Fue sentenciado a 10 años de cárcel Esto y mucho más en Telezoca López Pertino La mejor gasolina al mejor precio la tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad Muy buenas tardes, es la 1 con 5 minutos Espero que esté pasando un excelente miércoles Ya nos encontramos a la mitad de la semana Ya está ahora la tarde, la temperatura ya se encuentra en ascenso Se ubican los 20 grados Celsius equivalentes a los 68 grados Fahrenheit Ya solamente faltan algunos grados para llegar a la temperatura máxima Que nos espera el día de hoy Yo soy Karen Casas y le doy la bienvenida a Telezoca López Pertino En donde ya le traigo toda la información del pronóstico del tiempo Le comentaba, ya solamente faltan algunos grados para llegar a la temperatura máxima de este miércoles Y es que nos esperan temperaturas bastante agradables Cielo completamente soleado con ráfagas de viento que se van a encontrar en ascenso durante esta tarde Alcanzando velocidades hasta los 30 kilómetros por hora La temperatura máxima se va a estar ubicando en los 22 grados Celsius Y ya por la noche las temperaturas van a empezar a descender Se espera que tengamos una temperatura fría, fresca en los 5 grados Celsius Cielo despejado con ráfagas de viento que se van a encontrar en descenso Alcanzando una velocidad hasta los 10 kilómetros por hora Que nos esperan los siguientes días de la semana Un pasito del fin de semana La temperatura máxima para el día jueves se va a mantener bastante agradable 23 grados Celsius como máxima Y la temperatura mínima en los 6 grados Se siguen manteniendo estas temperaturas bastante frescas, frías Para que se prepare utilizando la ropa adecuada por la mañana Salir con alguna sudadera Arrancamos con el fin de semana y para el día viernes la temperatura máxima Ya se va a encontrar en ascenso, se empiezan a recuperar 24 grados Celsius como máxima Como mínima 11 grados Cielo completamente soleado Para el día sábado notamos más este ascenso en la temperatura 27 grados Celsius como máxima Como mínima 14 grados Y para el día domingo, último día de la semana Domingo familiar La temperatura más alta en la semana 29 grados Celsius como máxima Como mínima 14 grados Cielo completamente soleado Y por lo pronto no hay ninguna posibilidad de lluvia Para que lo tenga en cuenta Y aproveche estas temperaturas Y este cielo completamente soleado Iniciamos nuevamente la semana Y para el día lunes con un cielo completamente soleado También y cielo despejado por la noche La temperatura más alta 30 grados Celsius como máxima Y con mínima 15 grados Muy al pendiente del pronóstico del tiempo En este inicio de semana Por estas temperaturas Que se espera que se encuentren en ascenso Por lo pronto, el día de hoy La región norte de Coahuila También con temperaturas bastante agradables Para la ciudad de Acuña Se espera que la temperatura máxima Se esté ubicando en los 22 grados Celsius Como mínima 6 grados Cielo despejado La temperatura máxima para Jiménez Y marcando en el termómetro Una temperatura mínima de los 40 grados Para Ubalde y Carrizo Springs Tenemos un ligero ascenso En la temperatura máxima Se va a estar ubicando en los 72 grados Fahrenheit Y la temperatura mínima en los 38 grados Para Carrizo Springs La temperatura máxima en los 75 grados Fahrenheit Como mínima 40 grados Cielo despejado Y sin ninguna probabilidad de lluvia Para que aproveche Si tenía pensado salir de la ciudad Pues es el día de hoy miércoles Ya mitad de semana Hasta aquí la primera actualización Del pronóstico del tiempo Yo lo invito a que se quede con nosotros Aquí en Telezócalo Vespertino Porque ya le tenemos más información Y porque más adelante Le voy a estar actualizando nuevamente El pronóstico del tiempo Así que ya sabe Que ese pronóstico no le cambie Muy buenas tardes Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban la calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio, confianza y calidad El tráfico vehicular de los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Cuando es la una de la tarde Diez minutos Revisamos los puentes internacionales El puente internacional Número dos En este momento Tiene poca carga vehicular Es una buena opción Si usted se dirige a Igualpas, Texas Poca fila En el puente internacional Número dos Unos veinte minutos El tiempo de cruce En el puente uno Ahí vemos la carga vehicular completa Está lleno De caseta a caseta Unos cuarenta y cinco minutos El tiempo estimado de cruce Recuerde Tómese su tiempo Para que llegue sin retraso Si tiene algún compromiso En Igualpas, Texas Las revisiones por parte de aduanas Son intensas Ante los decomisos Que se han presentado En las últimas semanas Más de seis decomisos De droga Y también la falta de personal De aduanas Para poder distribuir Ahí en las casetas Están apoyando también En este tema De los operativos De migración Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular Con las cámaras En tiempo real De Super Channel 12 El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras, Coahuila Es patrocinado por Gasolinera G500 La funeraria Échele con confianza Transportes Odel Empresa líder de transportes En la región Presenta el tipo de cambio Peso dólar ¿Qué tal? Muy buenas tardes En el tipo de cambio Le damos a conocer Que se adquiere A la compra En 19 pesos A la venta En 20 pesos Transportes Odel La empresa líder De transportes En la región Presentó el tipo De cambio Peso dólar Bienvenidos a esta Su edición Más pertinente El Zócalo De hoy miércoles 20 de noviembre Del año 2024 Ya estamos listos Para llevarle Toda la información Que se ha generado En esta región Norte de Coahuila Y el sur de Texas Salamos como siempre Con mucho gusto Mi compañera Silvana Alvarado Y un servidor Francisco Líder Así es Muy buenas tardes Francisco Muy buenas tardes A todos Bienvenidos Vamos a iniciar con la información Del alcalde electo Jacobo Rodríguez Hoy tuvo una gira de trabajo Allá en la capital del país En donde promueve Diferentes situaciones Entre dependencias federales Para la gestión de recursos Financiamiento de proyectos Hoy estuvo En la embajada De Japón El alcalde electo De Piedras Negras Jacobo Rodríguez Se reunió Con su casa Girota Ministro de la embajada De Japón En México Para promuever Las ventajas Que el municipio Ofrece como destino Para la inversión extranjera En el encuentro Rodríguez presentó Los beneficios estratégicos De Piedras Negras Destacando su ubicación Fronteriza Y su potencial Para el desarrollo Industrial y comercial Además Enfatizó la importancia De construir Alianzas internacionales Para generar oportunidades Económicas Que contribuyan Al bienestar De los habitantes El alcalde electo Subrayó Que en el gobierno De tu nueva historia Busca aprender De otras culturas Y prácticas Para fortalecer El crecimiento local Seguimos estrechando Lazos Dijo el alcalde Con otros países Para el beneficio mutuo De nuestros pueblos Con esto Reafirmando Su compromiso De posicionar A Piedras Negras Como un municipio Innovador Y abierto Al mundo Una de la tarde Con 13 minutos Y en relación A estas situaciones Sobre fraudes Que se relacionan Con la venta De vehículos Que finalmente No son entregados Esta situación Ya trascendió A nivel de las autoridades Y está siendo Investigado Por la policía Cibernética De acuerdo A lo que confirmó Juan Carlos Rivas Es coordinador De ministerios públicos El caso De las tres denuncias Por fraudes En la venta De autos Ya se encuentra Con la policía Cibernética Y en espera De que se giren Los informes Policiales Homologados Tras las investigaciones Que ellos realicen Lo anterior Fue informado Por el coordinador De ministerios públicos Juan Carlos Rivas Aucedo Como ya sabemos Ya son algunas denuncias Que se han presentado Por este delito De fraude En la cual Usila diversos montos Y en los cuales Se han apoderado De diversos vehículos Automotores Dentro de las diligencias Que se están practicando Y una de las más importantes Es seguir recabando Información A través de la policía Cibernética El cual nos los haría Llegar a la carpeta De investigación A través de un informe Policial homologado Esto con la finalidad De poder determinar Este cual es Este la persona Cual es su nombre Cual es la dirección De la misma Es decir Tener un poco más De datos Respecto de las mismas Y así mismo Verificar Este Cuales son Esos cheques O cuales son Esas transferencias Que están realizando Es decir De que instituciones Bancarias El podía tener Aperturada Algún número de cuenta Se continúa Con esta investigación Y únicamente hacer La recomendación A la diversa ciudadanía De que al momento En que vengan Algún vehículo Verifiquen En su banco De que ya la transferencia Esté realizada De que la persona Que hace la misma Ya no la pueda cancelar Es decir De que ya puedan Disponer al 100% De ese numerario Que les ha sido Transferido A su número de cuenta Para el Superchannel 12 Armando Valdés Cuando es la una De la tarde 15 minutos Vamos a tener Un corte comercial Y regresamos No lo cambio Ya está En su edición Vespertina De Telezócalo Llegó el momento Y juezas Regístrate Antes del 24 de noviembre En registroeleccionjudicial.adyt.gov.mx Gobierno de todas y todos los mexicanos Gobierno de México ¿Sabías que por seis años Varias empresas Se pusieron de acuerdo Para cobrarte de más Por toallas sanitarias Y pañales? Las y los mexicanos Pagamos más de 1.500 millones de pesos Extra Por esta conducta ilegal Por eso La COFESE Multó Con 313 millones de pesos A estas empresas La COFESE Tiene casos similares En alimentos Transportes Bancos Y más Conócelos En COFESE.mx Comisión Federal De Competencia Económica COFESE Visita COFESE.mx Si eres una persona Con alguna discapacidad O enfermedad Que te impida acudir a tu módulo El INE irá hasta donde te encuentres Pídele a un familiar O persona de confianza Que presente la solicitud En cualquier oficina del INE Deberá llevar el certificado médico Que acredite que no puedes ir al módulo Conoce los requisitos Llamando a INETEL 800-433-2000 Haz tu solicitud Y actualízate Mi INE está hecha De inclusión INE Buenas ¿Cuánto le ponemos? De la roja Claro que sí ¿Quiere que le cheque la llanta? Sí, por favor Agarro carretera Armando ¿Para dónde va, don? Armando Aquí, nomás Allende Armando Apúrale Ya va a estar de la escuela Yo quiero ser grande La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza El gas más seguro El gas natural Conagaz te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagaz Universidad Autónoma de Durango Campus Piedras Negras Somos grandes Somos lobos Presenta Ya estamos regresando En la tarde 18 minutos Vamos con más información Hasta de corte Policiaco Mire Un accidente Allí en el fraccionamiento Deportivo En donde un menor De 16 años Que conducía Una motocicleta Identificada Una cuatrimoto Identificado como Miguel N Sufrió un accidente Él Con él viajaban Dos niños Estos se encuentran Graves Hospitalizados En el seguro social El menor De 16 años Aún está Detenido Puesto a disposición Del ministerio público Para adolescentes El menor Que fue detenido Y consignado Ante la gente Especializado En adolescentes Miguel N De 16 años Por el accidente Donde resultaron Lesionados De gravedad Santiago De 9 años Y Lionel De 11 Continúa detenido Hasta vencer El término legal El coordinador El coordinador De ministerios públicos Juan Carlos Rivas Saucedo Indicó Que el menor De 9 años Aún continúa Delicado De salud Mira Se inició Una carpeta Investigación Dicha carpeta Se encuentra En el área De detenidos Es un asunto En el cual La persona Que comete Este delito Es en forma Culposa Actualmente Se encuentra En calidad De detenido Por un plazo De 36 horas Se están por ahí Realizando diversas Diligencias Dentro de la carpeta Investigación Dentro de lo que Te puedo comentar Es de que Iban dos menores De edad A bordo De esa motocicla A bordo De esa cuatrimoto La cual Lamentablemente Sufieron un accidente Y al acompañante Es el que por ahí Tiene lesiones De consideración Hablamos de un Traumatismo Craniocefálico A la espera De una tomografía Para poder determinar Este La clasificación De las lesiones ¿No han llegado Aún no? El dato que tenemos Es por ahí De que ambas partes Por ahí Tienen algún tipo De relación De amistad A la espera De que se resolucione Esta carpeta Investigación Para Superchannel 12 Armando Valdés Y sobre El supuesto Fraude En la venta De un aire Acondicionado De grandes dimensiones Este todavía Sigue bajo Mediación De acuerdo A lo que Confirmó Juan Carlos Rivas El caso El caso del fraude De 100 mil pesos Cometido por David Rincón Propietario De Maxifriz Aún continúa En el departamento De mediación Y debido a que No se ha presentado A declararse Turnaría Ante el juez penal Para solicitar Un mandamiento Judicial En su contra El coordinador De ministerios públicos Juan Carlos Rivas Saucedo Informa Sobre la situación Por ahí ya tenemos Los datos Los antecedentes De las personas En este caso Que tiene el carácter De probable responsable Así como de víctima Este al momento Que llegó Al área De atención temprana De inmediato Fue canalizado A mediación Por ahí Ya se giraron Algunos citatorios Tengo entendido Que no se ha llegado A ninguna plática Entre los mismos Pudiese ser A solicitud De la víctima De que continuara En esta área De mediación Para poder citar A esta persona Y poder llegar A un acuerdo De naturaleza reparatoria De no ser así La siguiente instancia Sería de que Se remitiera Esta denuncia A la unidad De tramitación Masiva de casos Para continuar Realizando ahí Las diligencias necesarias A fin de solicitar Ante el juez de control Alguna audiencia inicial Para Superchannel 12 Armando Valdés Ayer por la tarde alrededor de las 4 4 y media de la tarde Se movilizaron Elementos de policía Y también de auxilio A la calle Anagua Cruz con Rayón Se reportaron Olores fétidos En unos departamentos Ahí fue localizado Un hombre sin vida Al cual conocían Como el gringo De aproximadamente 65 años Tras el reporte De olores fétidos En un domicilio De la colonia González Confirmaron el hallazgo De un hombre sin vida De la tercera edad A quien conocían Como el gringo De acuerdo con lo Mencionado por sus vecinos Tenían más de una semana Sin verlo Fue alrededor De las 4 de la tarde Que precisamente Los vecinos De la calle Anáhuac Reportaron a las autoridades Olores fétidos Provenientes De un domicilio Por lo que Al llegar Las autoridades Confirmaron Que en el interior Se encontraba Una persona sin vida Y en avanzado Estado de descomposición De acuerdo con lo Argumentado por los vecinos El hombre norteamericano Era una persona Muy solitaria Y rentaba esa vivienda Elementos de seguridad Pública municipal Así como la policía estatal Y la agencia De investigación criminal Acudieron para tomar Conocimiento De los hechos Asimismo Elementos De la agencia De investigación Criminal Ordenaron El levantamiento Del cuerpo Para trasladarlo Al CEMEFO Para realizarle Una autopsia De ley Y avanzamos Con la información También es información Policiaca Tras una persecución Fue detenida Una mujer Le encontraron Envoltorios Con distintas drogas Esto en Igual Paz Una mujer Fue detenida Por elementos De la policía Tras encontrarla En posición De diversas drogas Peligrosas En cantidades Que todavía Se investigan Para saber Si son Para consumo Personal O para su venta La detención De Selena Jiménez De 29 años Se dio La noche Del martes En un área De la calle Stone Hasta la que Llegó luego De huir De Hawk Circle Donde inicialmente Fue detectado El auto En el que Se hallaba A bordo Mal estacionado Declaró El jefe De la institución Federico Garza Uno de ellos Era uno De los K9 units Estaban patrullando La ciudad Y se hallaron A este carro Que estaba parqueado Mal Cerquita De la calle De Oak Circle Era un Ford Fusion Y entonces En el carro Había dos personas Un hombre Y una mujer Y cuando el policía Llegó Pues el hombre Se bajó Y dijo Que estaban teniendo Problemas matrimoniales Cuando fue a hablar Él con la Con la muchacha Verdad Pues Ella Le levantó la ventana Y comenzó A irse Y entonces Su oficial La persiguieron Como quieren De Woodburn Pursuit Por la ciudad Verdad La velocidad No sé todavía Pero ya después Se paró En la calle Más después De Stone Street Y allí Esos dos Los policías Comenzaron a investigar Más Verdad No sé No se querían Salir Del carro Olieron Ellos Lo que era Señas de droga Marihuana Y entonces Pues él tenía Un K9 Le pusieron En el carro Y hallaron droga Bastante droga Que se halló Casi 14 gramos 15 gramos De Methenfermin 60 pastillas De Sanec Heroína Y marihuana En la mañana Estamos todavía Investigando La tenemos aquí Y estamos procesando Para los cargos Que le vamos a poner Para Superchannel 12 Elia Saribarra Recordamos En el año 2022 Una mujer Fue atacada Ahí en plena zona centro Ahí cerca Al puente internacional Número uno Por un sujeto Drogado El sujeto La atacó Con un arma blanca Y luego escapó Hacia el Shelby Park Se lanzó al río Y pretendía huir Hacia Piedras Negras Él fue detenido Ya fue llevado a juicio Se encontró culpable Y sentenciado A pasar 10 años En prisión Christopher Turriate Es el hombre De 26 años De edad Que acuchilló En múltiples ocasiones A una mujer De 61 En la zona centro De Eagle Pass Fue sentenciado A 10 años De cárcel Bajo el cargo De asalto agravado Cometido con arma mortal Felonía En segundo grado La condena Fue dictada El martes Por la tarde En la corte Del distrito 293 Que preside la juez Maribel Flores Y son hechos Que ocurrieron En agosto del 2022 En la calle comercial La víctima Alicia Treviño Caminaba hacia el puente 1 Para irse a Piedras Negras Donde vive Tras haber terminado Su trabajo Cuando sin razón Fue interceptada Y herida con el arma Varias veces Tras dejarla tirada En la banqueta El atacante Subió a un auto Dodge Charger Y huyó Sobre el parque Shelby Bajó la rampa De las lanchas De la patrulla Fronteriza Hasta llegar al río Luego pudo nadar Y cruzar a Piedras Negras Donde fue detenido Por oficiales De la ley Y más tarde Devuelto a la policía De Eagle Pass Tras escuchar Su sentencia Fue devuelto A la cárcel Tom Bowles En donde Ha estado recluido Porque no pudo pagar La elevada fianza Que en su momento Le impuso el juez La víctima Afortunadamente Se logró recuperar Para Superchannel 12 Elia Zaribarra Y a continuación Vamos a la vía De comunicación Con Dariela Macías Tiene información Sobresaliente De Noticias Univisión 41 De San Antonio Texas Gracias Esta es la información Más relevante Generada De este lado De la frontera Y les cuento No parece haber futuro Para el refugio De migrantes Aquí en San Antonio Con el regreso De Donald Trump A la Casa Blanca Vamos con Antonio Guillén Para explorar Las opciones Que le quedan A este lugar Que ha recibido A más de medio millón De migrantes Desde el 2022 La actividad En el centro De migrantes De San Antonio Es casi nula En estos días Hubo un tiempo En que se veían Cientos Hoy Se ven muy pocos Bernard Teich Considera Que este lugar No debería Estar aquí Estas personas Están ilegalmente En el país Y no están Contribuyendo Con nada De esta manera Dijo este veterano De guerra Bueno para mí Ya no puede Seguir haciendo Lo que estaba haciendo George Rodríguez El republicano Dice que ahora El centro Debe ayudar En la repatriación Lo van a servir Va a servir En reversa De registrar A personas Que los están Sacando Del país Considera Que la deportación Masiva Será un hecho Y cree saber Quienes serán También Los primeros Deportados Yo lo veo Que las personas Que van a ser Deportadas Van a ser Los criminales Van a ser Las personas Que están en cárcel Los que andan Huyéndose Personas que andan En las pandillas Como el tren de Aragua Los que están Relacionados Con los carteles Esos van a ser Los primeritos Hasta aquí Con mi reporte Vuelvo con ustedes Al estudio Dariela Macías Univisión Universidad Autónoma De Durango Campus Piedras Negras Somos Grandes Somos Lobos Presentó Este buen fin Tenemos promociones Especiales para ti 50% de descuento En el trámite de licencias Copias certificadas Del registro civil Y certificados De libertad de gravamen Del registro público Además En el control vehicular Paga 2024 Con grandes beneficios Y también aprovecha Los recargos A solo un peso En contribuciones estatales Consulta más En www.pagafacil.gov.mx Aprovecha los beneficios Del buen fin Del 11 al 24 de noviembre Gobierno del Estado Aplican restricciones Ahora encima Tú puedes pagar Tu recibo Desde tu celular Busca la aplicación Descárgala ya Sin más de por ti Tu comodidad Rápido Yo pago Con la aplicación Reporto Mis fugas Y consulto Mi saldo Me llegan avisos Y me ahorro Hacer fila Pago Rápido Con la aplicación Rápido Yo pago Con la aplicación Pago Rápido Con la aplicación Noviembre De gran promoción En Chirei Tigo 2 Mensualidad Desde 4,650 Tigo 4 Sin enganche Bono De 55,000 Tigo 7 Enganche Desde 20,000 Bono De 30,000 Y mensualidad Desde 6,420 Un año de seguro Y 0% De comisión Por apertura En todos los planes Pagas tu primer mensualidad En enero Del 2025 Esto solo En Chirei Visítanos Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Meta en la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Meta en la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Véngase En Piedras Negras Adelantamos Adelantamos El buen fin Del primero de octubre Al treinta de noviembre Debes aprovechar En Piedras Negras Adelantamos El buen fin Del primero de octubre Al treinta de noviembre Cincuenta por ciento De descuento En pago De entrada Inscripción Y mensualidad De la alberca olímpica Consulta Las redes oficiales Del municipio De Piedras Negras Para más información En Piedras Negras Adelantamos El buen fin Bien machín Transporte Sodel La empresa líder De transporte En la región Pone a tu disposición La amplia gama De servicios Que te ofrece Tanto para tu empresa Como para tu comodidad Somos la única empresa Que agrupa Todos los servicios De transporte Te ofrecemos Transporte de carga A todo México Y la Unión Americana Transporte de materiales Peligrosos A todo el país Transporte de personal Y servicio ejecutivo Importaciones Y exportaciones Renta de plataformas Loveboys Y trailers Cajas de bodega Y cajas para cruce De mercancía Además Renta de autobuses Para turismo Y renta card Todo esto Y mucho más Para que puedas Movilizar lo que requieras Somos Transportes Odel La empresa líder En transportes A nivel nacional Para ayudarte A estar siempre adelante Transportes Odel La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con siete agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Ya regresamos Una con treinta y tres minutos Ya le traigo la segunda actualización Del pronóstico del tiempo Informándole que a esta hora de la tarde La temperatura se mantiene En los veinte grados celsius Ya solamente faltan dos grados Para llegar a la temperatura máxima De este miércoles Ya mitad de semana Cielo completamente soleado La temperatura máxima En los veinte Con ráfagas de viento Que se van a encontrar En la mañana de esta tarde Alcanzando velocidades Hasta los treinta kilómetros por hora Ya por la noche Las temperaturas Empiezan a descender Y nos espera una noche Bastante fresca Fría La temperatura mínima En los cinco grados celsius Y lo despejado Con ráfagas de viento Que se van a encontrar En descenso Alcanzando velocidades Hasta los diez kilómetros por hora Así que ya sabes Si tiene planes para esta noche Pues yo le recomiendo Cargar con alguna sudadera Hasta aquí la segunda actualización Del pronóstico del tiempo Yo lo invito a que se quede Con nosotros Aquí en Telezoca Lo vespertino Porque ya le traen Más información Que siga pasando Un excelente tarde La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con siete agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad El día de hoy Estuvo el gobernador Manolo Jiménez Aquí en Piedras Negras Desde muy temprano En eventos En la Gran Plaza Ahí atestigó El izamiento de la bandera Y también El atorgamiento De ascensos A mandos militares El gobernador Del estado Manolo Jiménez Salinas Acompañado Del comandante De la 47 Zona Militar José Luis Cruz Aguilar Y de la alcaldesa Norma Treviño Atestiguó Este miércoles El izamiento De la bandera En el hasta monumental De la Gran Plaza El evento Que se realizó En el marco Del 114 aniversario De la Revolución Mexicana También contó Con la presencia Del secretario de gobierno Óscar Pimentel La presidenta De la junta de gobierno Del congreso Luz Helena Morales Y de Felipe Meriayub Magistrado presidente Del poder judicial De Coahuila En su mensaje El mandatario estatal Destacó La entrega De reconocimientos Y ascensos Que se entregaron Durante la ceremonia Al personal militar Y aprovechó Para reconocer El esfuerzo De estos elementos Castrenses Así como El apoyo Que le dan Sus familias Iniciamos Este día Con un hermoso Izamiento De bandera De Esta que es El hasta Bandera más grande De todo Nuestro Querido México Y que bueno Fue una gran Experiencia En este día Tan bonito Ver Como se hizo Esta Bandera Tricolor Y que bueno Siempre es una Experiencia Formidable De igual manera Hoy es un día Muy especial Porque Hubo una serie De ascensos De Integrantes De nuestro Glorioso Ejército Mexicano Que por muchos Años Han trabajado Para bien De nuestra Patria Y es un día Muy especial Si dentro Del ejército Pero es un día Muy especial También Para cualquier Profesionista Que durante Su carrera Profesional A raíz De sus Resultados Y de su Trabajo Va logrando Avanzar En su carrera Profesional Por eso El día de hoy Quiero felicitar A nombre De todo El gobierno Del estado A quienes Recibieron Su ascenso Dentro del ejército Así como Quienes recibieron Una condecoración Por sus años De servicio Hace unos días Me comentó El general Ibarra El comandante De la onceava Región Militar Que Sería bueno Que asistiéramos A esta ceremonia De ascensos Porque era un momento Muy especial Dentro del ejército Y sin duda Así lo es Y por eso Quiero felicitar A quienes recibieron Este ascenso Pero también De manera muy especial Felicitar A sus familias Aquí están Las esposas Las madres Las hijas Los hijos De quienes hoy Fueron Galardonados Y sabemos Lo que representa Para la familia El trabajo De un militar De entrada El estar Desplazándose De una ciudad A otra Y bueno También el saber Que todos los días Pues sus esposas Sus esposos Salen a defender A la patria Y salen a trabajar Para tener Una ciudad Un estado Y un país Más seguro Así que Felicidades A nombre De todo el pueblo De Coahuila A todas Las familias De quienes hoy Recibieron su ascenso Dentro del ejército Mexicano Por otro lado Jiménez Salinas Dijo que el 20 de noviembre Es un momento En la historia De México Donde Coahuila Tuvo un lugar especial Ya que personajes Como Venustiano Carranza Y Francisco I. Madero Son originarios De esta tierra Agregó que Además Este bello estado Es cuna De la revolución Mexicana Cuna de la constitución Y la casa Del ejército Mexicano Y por eso Debimos sentirnos Orgullosos De ser coahuilenses Para Radio Zócalo Noticias Ángel Robles Estrada Un momento En la historia De México Donde Coahuila Tuvo Un papel Fundamental Hoy Como todos los días Honramos A Madero Honramos A Carranza Por todo eso Que se inició Desde 1910 Y que hoy Pues bueno Nos une a todos Los mexicanos En este día Tan especial Pero también En muchos Otros días A lo largo De Pues de un año Coahuila es Cuna de la revolución Coahuila es Cuna de la constitución Pero también Coahuila Es cuna Del ejército Mexicano Con imágenes De Víctor Paralelo Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Faltan 20 minutos Para las 2 de la tarde Y pasamos a otra Información Se confirmó El protocolo Que se aplicará En los centros Educativos De educación básica De cara Al inicio Del invierno Y las temperaturas Extremas Que se podrían presentar El secretario de educación En Coahuila Emanuel Garza Fishbur Ya conocer Que está por publicarse El protocolo Que se habrá de aplicar En las escuelas De nivel básico Para proteger La salud de alumnos Y personal De las temperaturas Extremas Tanto la temporada Invernal Como de verano Adelantó Que dicho documento Que se publicará En el periódico oficial Del estado Estará actualizado Y en él Se conocerán Los detalles De todo lo relacionado Con las disposiciones Que se establecerán A medida de recomendación Debido a las temperaturas Extremas El funcionario estatal Adelantó Que dicho protocolo Estará actualizado Y por lo tanto Ofrecerá certeza En relación A las indicaciones Que se tienen que seguir En el nivel básico En cada caso Garza Fishbur Seguro que Las disposiciones Que se deberán De implementar Durante el año A causa de temperaturas Extremas Se basan En cuidar La salud De los alumnos De preescolar Primaria y secundaria Así como Del personal docente Y directivo De los planteles Por publicarse En el periódico oficial Del estado El protocolo Actualizado Para climas extremos En planteles escolares Tanto de frío Como de calor Ahí podrán conocer Con más detenimiento Todos los detalles Que se están considerando ¿Se prevé algún cambio? Sí, alineación En términos de las prácticas En términos de los criterios Obviamente dando Dando mucho más Certeza Y claridad A lo que tiene que suceder En cada caso ¿Para cuándo sale publicado? ¿Se sabe? Debe ser En las próximas dos semanas ¿Siempre privilegiando La salud De los alumnos Y del trabajador De la educación? Así es Sí, 100% Aquí lo importante Es que podamos prevenir Situaciones que pueden Poner en riesgo A los alumnos Alumnos Jóvenes Niños Y obviamente A todo el personal Docente y directivo De las escuelas Con imágenes De edición de Israel Calderón Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Y va a iniciar La jornada Para la incorporación Al programa De más 65 De nuevos beneficiarios Se le informó A la subdelegada Del Bienestar Aquí en Piedras Negras Rocío Domínguez Vital Esto se realizará Ahí en la Plaza De las Culturas En la Pirámide La Secretaría del Bienestar Anunció una nueva jornada De incorporación Al programa De pensión universal Para adultos mayores Para personas Que ya tengan Los 65 años de edad O quienes vayan A cumplirlos A más tardar El 31 de diciembre Informó Rocío Domínguez Vital La subdelegada De la dependencia Agregó que el registro Para el programa Más 65 Se realizará El miércoles En las oficinas De la Secretaría En Calle Fuente Y de Zaragoza Para cambiar A la Pirámide del Sol De la Plaza de las Culturas Los días jueves 21 Viernes 22 Lunes 25 Y martes 26 Señaló que el horario De la jornada De incorporación Es de la nueva mañana A las 3 de la tarde Y destacó Que los documentos Que le interesado De presentar Incluye copia De CURP Comprobante de domicilio De acta de nacimiento Y de la credencial De elector Domínguez Vital Recordó que si una persona No puede acudir A solicitar su registro Al programa De pensión universal Puede enviar copia De la credencial De votar Y un teléfono Para que un servidor De la nación Acuda al domicilio Lo vamos a hacer En el salón De la pirámide Ya nos confirmaron Ahorita A partir del jueves Viernes Lunes y martes Estaremos ahí Incorporándolo Son aquellas personas Que cumplieron 65 Que son rezagadas Y que no acudieron A las convocatorias Y aquellas personas También que van a cumplir El día 31 de diciembre 65 años Son las que vamos a estar registrando O sea Los que ya cumplieron Y los que lo van a cumplir A más tardar El 31 de diciembre Sí Son las personas Que vamos a estar Realizando el registro Muy bien Tiene que llevar Los documentos habituales Los requisitos habituales ¿Verdad? Sí Que son la CUR El comprobante de domicilio La credencial de elector Y la acta de nacimiento Todo en copias Obviamente también Tiene que llevarlos El titular ¿Verdad? En este caso Sí Tiene que ir la persona Interesada a registrarse En caso de que no pueda Acudir la persona Porque esté postrada Hay que ir a dejar Copia de la credencial De elector Con el teléfono Para que un servidor De la nación Acuda al domicilio A hacer el registro ¿En qué horario Rocío? A partir del jueves De 9 a 3 de la tarde De 9 a 3 ¿Horario corrido? Horario corrido ¿Los siguientes días De noviembre Van a quedarse Ahí en la pirámide del sol? No Nada más Es hasta el jueves Porque los primeros días Pues este Son Este Asiste Gran gente Al registro ¿Sí? Entonces los primeros días Lo hacemos En buscamos un lugar Y a partir Ya para los últimos Lo hacemos en la oficina De aquí De bienestar Con imágenes De edición de Israel Calderón Para Superchannel 12 Esmundo Garzalara Faltan 15 minutos A las 2 de la tarde Con esta información Nos vamos a la pausa Pero antes Tenemos una recomendación Con Gaby Galindo Conagas te recomienda Revisar las uniones Entre los aparatos Y las tuberías Revisar que las tuberías Estén en buen estado Revisar periódicamente El estado de los aparatos De gas Y su instalación Al menos una vez Cada 3 años En Conagas Contamos con el servicio Guardián En las 24 horas Del día Llámanos Al 7820085 El gas más seguro Es el gas natural Conagas Trabajamos para mejorar Las colonias De cada rincón Del estado Estamos invirtiendo Más de 1760 millones De pesos En obras Para mejorar Nuestros barrios Colonias Y ejidos Otorgando techos Pisos Espacios públicos Electrificación E infraestructura educativa Con 111 millones Para agua potable 28 millones Para drenaje En la región norte Y carbonífera Y 287 millones Para pavimentación Y recarpeteo Beneficiando directamente A los coahuilenses Coahuila tiene rumbo Y es para adelante Gobierno del estado Coahuila tiene rumbo Gasolinera G500 La funeraria Nuestra gasolina Cuenta con la tecnología G-Boost Formulada especialmente Para limpiar las válvulas E inyectores de tu motor Dale a tu auto El combustible Que se merece Tu motor Notará la diferencia Estamos ubicados En Galeana 505 Sur En la zona centro Gasolinera G500 La funeraria Échale con confianza El gas más seguro El gas natural Conagas Te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren En perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Conagas En Autos del Norte Tenemos todo lo que buscas En un solo lugar Descubre la potencia Y la versatilidad De nuestras unidades Jeep, Ram, Fiat, Dodge Y Pijot Aprovecha nuestras ofertas Exclusivas En toda la gama Visítanos hoy mismo Y encuentra El auto de tus sueños Anza Pasión que te mueve Juntos Evitemos el dengue Elimina todos los Teaderos potenciales De tu hogar Lava con agua y jabón Cubetas, piletas Y tinacos Tapa todos los contenedores Con agua limpia Voltea botes Cubetas Y tambos Tira llantas Latas, botellas Y todos los objetos Que no utilices En Coahuila Vamos pa' adelante Contra el dengue Secretaría de Salud Y continuamos con más información Estuvo en Piedras Negras Gabriel Elizondo Coordinador General de Mejora Coahuila Y estuvo con la intención De promover este programa Que impulsa Tanto el municipio Como el gobierno Del estado Mercadito Mejora Se realizó en la colonia Año 2000 Como parte de los apoyos Que implementa La estrategia social Mejora Coahuila Impulsada por el gobierno Del estado Este martes Se llevó a cabo Una edición más Del programa Llamado El Mercadito Mejora En la colonia Año 2000 De Piedras Negras Siendo la primera Que se realiza En la región norte La alcaldesa Norma Treviño Galindo Agradeció las gestiones Del gobernador Manolo Jiménez Salinas Al hacer posible Que este programa Llegue al municipio Y destacó Los beneficios Que esto ha representado A la comunidad Ya que es un apoyo A la economía De las familias Ofreciendo productos De primera necesidad A bajo costo Trabajar muy cercanos Con la gente Ha sido la forma En que lo hemos hecho Durante esta administración Municipal Siguiendo el ejemplo De nuestro gobernador Y es una bendición Este mercadito Mejora en tu colonia Porque apoya A la economía De las amas de casa Que hacen un gran esfuerzo Para que el dinero Les alcance Vamos en la misma dirección A través de mi canasta Básica También hemos puesto Nuestro granito De arena Para beneficiar A la gente bonita De Piedras Negras Gente trabajadora Como todos ustedes Solo trabajando En equipo Suceden cosas grandes Amigo Gabriel Elizondo Por tu conducto Al llegar al ingeniero Manolo Jiménez Salinas Un sentido agradecimiento Por su apoyo A Piedras Negras Con grandes obras Y programas Como este Mercadito Mejor en tu colonia Por su parte El coordinador general De Mejora Coahuila Gabriel Elizondo Resaltó el trabajo Que realizan Todos los colaboradores De este programa Para llevar los apoyos A todas las regiones De la entidad Al tiempo que enfatizó La importancia De mantener la cercanía Con la comunidad Y responder con estas Y más acciones A su confianza Pero en especial Le agradezco A todo el equipo De Mejora Coahuila A mi amigo Moño A mi amigo Franco Gracias también A nuestro diputado Local Y en especial También a mi amiga Sonia Que no dudó En cuando le dijimos Hay que armar El mercadito Para nuestra gente Pero una encomienda Así nos dijo Nuestro gobernador A donde nos lo pide La gente Pero la primera La primera Es a donde yo vine A un evento De campaña grande Porque hice un compromiso De regresar Con más programas A la colonia Y si bien Ya tenemos Programa alimentario Gratuito Esto viene también A ayudar A nuestro bolsillo Del semana A semana Por eso Amigas Vénganse a surtir Al mercadito De nuestro gobernador Manolo Jiménez Que tiene los mejores precios De todo Piedras Negras Muchas gracias Que Dios los bendiga Y seguimos trabajando Cercanos a nuestra gente Con imágenes De Diego Marrujo Para Super Channel 12 Gabriel Méndez Martínez En este compromiso social De la Universidad Autónoma De Coahuila Estudiantes de la UAC Acudieron a un asilo De ancianos Para llevar apoyos Estudiantes de las escuelas De medicina Ciencias de la salud Administración Contraduría Y de bachiller De los donarios Colosio Hicieron una entrega De despensas Así como artículos De limpieza Y de higiene personal Como una forma De apoyar Al asilo de ancianos San Vicente De Paul David Hernández Coordinador De la Universidad Autónoma De Coahuila Declaró que esta actividad Se realizó Dentro del grupo Lobos en Acción Luego de que los alumnos De los diferentes planteles Hicieron una colecta Durante 20 días En sus respectivas instituciones Mencionó que este programa Del rector Jesús Octavio Pimentel Martínez Tiene la finalidad De fomentar Liderazgos Entre los jóvenes Pero con un sentido Humanitario y social Además de fomentar La educación integral De los alumnos Indicó que la entrega Realizada este martes Al asilo de anciano Es la primera Que se lleva a cabo En Piedras Negras Y destacó que Eventos similares Se hicieron en Saltillo Torreón y Musquis Por lo que resta Por implementarlos En Acuña y Allende Ya que la idea Es efectuarlos En lugares donde haya Escuelas de la UADC Hernández Barrera Reconoció que esta actividad Se logró Gracias al apoyo Y organización De los directores De diferentes escuelas De nivel profesional Y bachillerato Establecidas en esta ciudad Es una actividad Muy bonita Donde los estudiantes Durante aproximadamente Más de 20 días Estuvieron haciendo Una colecta En sus escuelas En sus salones Pidiendo productos De limpieza Productos de higiene Personal Y bueno Algunos de ellos Hicieron este alimento Para pasar hoy Con los Con los señores De la tercera edad Esta parte de la mañana Y bueno Entregamos más de 40 despensas Pañales Productos de limpieza Que seguramente Serán de gran ayuda Y con esto Nosotros tratamos De fomentar La formación integral De los alumnos Que los alumnos Se den cuenta Que hay actividades Fuera del aula Que pueden desarrollar Y que bueno Nosotros nos debemos A la comunidad Nuestro sueldo Va en base A los impuestos De la gente La educación De los chicos Que también Es pagada Por los impuestos De toda la sociedad Y que es una forma De devolverlo De una forma positiva Este pequeño tiempo Que están conviviendo Los chicos Con las personas De tercera edad Pues es sin duda Una gran actividad Que ellos se van a ver A su casa Que se den cuenta Que todos vamos Para allá Con el tema De la línea Del tiempo Y bueno Muy contentos Porque esta es nuestra Primera actividad Que hacemos aquí En Piedras Negras Ya estamos activos En Saltillo En Torreón La semana pasada Activamos Musquis También con un asilo De ancianos Este Nos falta nada más Acuña y Allende Obviamente lo estamos Haciendo con Las ciudades Donde tenemos Este Escuelas Con imágenes De edición De Israel Calderón Para Super Channel 12 Esmundo Garzalara Y esta mañana Se dio el inicio Al desfile En punto de las 9 De la mañana Al desfile revolucionario Ahí frente a presencia Municipal En la macroplaza Uno Estuvo a cargo Del gobernador Manolo Jiménez Y la alcaldesa Norma Treviño Así como autoridades Militares Fueron Más de Alrededor de 3 mil Participantes Planteles escolares Instituciones de seguridad Y también Los charros Que participaron En este evento Sí, dentro De las autoridades Que estuvieron presentes Destacó también La asistencia De El presidente De El poder judicial En Coahuila También Estuvieron Integrantes Del Congreso Del Estado Y sin duda Fue un evento Muy lucido Con todos los participantes Destacó la presencia En total De 39 Contingentes Destacaron Con sus participaciones Como cada año Muy elocuentes Cada una De las De los cuadros Que se presentaron Por parte De diferentes instituciones Desde nivel primaria Secundaria Nivel medio Superior También hubo Varias universidades Tanto públicas Como privadas Sin duda Mañana Estaremos Expectantes De quienes Resulten Ganadores Francisco Del primero Segundo Y tercer lugar Considerando Que el jurado Tendría que Establecer Los criterios Para elegir A los ganadores Y como ya les Anticipamos Era mañana Jueves Cuando se Den a conocer Los resultados De los ganadores Mucho entusiasmo De las diferentes Escuelas Para participar Con estos carros Alegóricos Y las diferentes Mosaicos Revolucionarios Que se presentaron Durante el evento Muy llamativo Para muchos Niños Que acudieron Acompañados De sus papás Para presenciar Este desfile Que por esta ocasión Inició Ahí en la Avenida Monterrey Y 16 de septiembre Y concluyó En la escuela Altavirano Sobre la calle Carranza Y que el clima Fue benévolo No obstante Que estuvo Un poco ventoso Fresco Hubo sol Y esto Mitigó un poco El efecto Del ingreso De este frente frío Que provocó Que amaneciera Un tanto frío Sin embargo Transcurrió muy bien La mañana Se disfrutó Por parte Tanto de los asistentes Como los participantes Y obviamente Las autoridades Que presenciaron Este recorrido Vamos a continuación Después de presentarles Estas imágenes Los invitamos A seguir En los siguientes Espacios Los detalles Del desfile Conmemorativo Por el 114 aniversario Y a continuación Vamos con Karen Casas Lista con los detalles Del pronóstico La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad De nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Una con 57 minutos Ya nos encontramos En la recta final De Telezoca Lo vespertino Y ya le traigo La última actualización Del pronóstico Del tiempo A esta hora Para la tarde La temperatura Se mantiene En los 20 grados celsius Y ya solamente Faltan 2 grados Para llegar A la temperatura máxima Del día de hoy Ya Miércoles Mitad de semana Asilo completamente soleado Ráfagas de viento Que se van a encontrar En ascenso Durante esta tarde Alcanzando velocidades Hasta los 30 kilómetros Por hora La temperatura máxima En los 22 grados celsius Y ya por la noche Las temperaturas Van a empezar a descender Una noche Bastante fresca Fría Para que tome Sus debidas precauciones Cargando con alguna sudadera La temperatura mínima En los 5 grados celsius Hielo despejado Con ráfagas de viento Que también se van a encontrar En descenso Los vientos Estarán soplando Hasta los 10 kilómetros Por hora Así que ya sabe El día de hoy Aproveche estas temperaturas Bastante agradables Cargando con alguna sudadera Por la noche Hasta aquí La última actualización Del pronóstico Del tiempo Yo le agradezco Por su atención Aquí en Telezoca Lo vespertino Y deseo que siga pasando Un excelente miércoles Muy buenas tardes La mejor gasolina Al mejor precio La tiene Pemex Gasolina con 7 agentes aditivos Nuestras estaciones de servicio Son monitoreadas Por laboratorios móviles Que comprueban La calidad de nuestros productos Ahorra dinero Cargando en Pemex Precio Confianza Y calidad Así como llegamos A la parte final De este Es un noticiero De Telezoca Lo vespertino De hoy miércoles Agradecemos Que se haya informado Con nosotros Así es Muchas gracias Por habernos acompañado Y que pasen Muy buenas tardes Muy buenas tardes Y buen provecho Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llena Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete en la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete en la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llena Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Música 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 Música